BANDERA DE VUELTA 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 LOS VEO EL PORTADOR ENEMIGO PORTO LA BANERA ENEMIGA MARQUEA 1 QUEDAN 30 SEGUNDOS EL PORTADOR ENEMIGO PORTADOR ENEMIGO PORTADOR DE BANERA ENEMIGO 10 SEGUNDOS OBJETOS DE PODER EN CAMINO PORTADOR DE BANERA ENEMIGO DETECTADO LLEGARON OBJETOS DE PODER MUERTE SUBITA BANDERA DE VUELTA BANDERA CAPTURADA VICTORIA BANDERA 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 BIVE 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 Gracias.